En la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, están trabajando fuerte para sacarle el mayor provecho posible al acuerdo firmado semanas atrás con el IFAM y que traerá beneficios importantes como será el asfaltado de por lo menos 20 kilómetros en el centro de esa ciudad. Llegamos en unión con el Consejo Municipal, encontramos una situación difícil y crítica con el tema de la maquinaria municipal, donde solamente tenemos un equipo, llámese un equipo de una niveladora que tiene más de 12 años, un bajó, un cargador, etc. Y nosotros somos el cuarto cantón con la red vial cantonal más grande del país. Esto nos ha traído situaciones complicadas para atender la red vial cantonal, por lo que decidimos desde el inicio comenzar con un proceso de un préstamo con el IFAM. El mismo se firma el 19 de enero de este año. Según el alcalde municipal, los procesos de contratación ya están encaminados y se esperaría que en el último trimestre de 2019 ya cuenten con la maquinaria para atender una extensa red vial cantonal. Y comienza a hacer cursos. Hoy, precisamente, 5 de marzo, se inicia el proceso de contratación por 1.200 millones de colones en maquinaria municipal, entre esos maquinaria merilla y vagonetas. Además de eso, el proyecto contempla alrededor de 20 kilómetros en asfalto para el centro de Buenos Aires y una cantidad, un presupuesto de 100 millones de colones para la actualización de la red vial cantonal. Y es que son muchos kilómetros que atender para mantener una buena calidad en la calzada. Nosotros tenemos en este momento 1.480 kilómetros de red vial cantonal inventariedad, pero en caminos públicos tenemos más de 2.500 kilómetros. Entonces, estamos trabajando en ese tema que para nosotros en Buenos Aires es de suma importancia. Efectivamente, dos cosas importantes. El año pasado, hace un año, comenzamos la adquisición de la concesión en el río Ceibo para la municipalidad. La municipalidad hace 17 años compró una finca para obtener una concesión a la par del río Ceibo, misma que no fue utilizada para eso, nunca se utilizó. Otro de los aspectos en los que trabajan en Buenos Aires es contar con una concesión para explotar material. Y hemos venido comprando el material a la empresa privada, entonces lo que buscamos en esta administración fue tener nuestra propia concesión y así poder ser más efectivos los recursos municipales. Entonces, esperamos en Dios que a finales de este año podamos tener ya un poco avanzado el tema de la concesión y con la llegada de la maquinaria, que esperamos sea en el mes de octubre, noviembre más o menos, podamos darle un mayor aprovechamiento a los recursos de la 93.29. Los ciudadanos esperan estas mejoras.